Hola, ¿qué tal amigos de Periódico AM? Yo soy Mayra Córdoba y hoy nos acompaña un invitado muy especial que forma parte de la programación de la Feria Nacional del Libro de León, que en este 2020 lleva a cabo una edición especial, su edición número 31, que debido a todas las circunstancias actuales que vivimos por la pandemia, cambió a formato virtual. Y Oscar de la Borbolla, muchas gracias hoy por acompañarnos, nos platica acerca del libro que va a presentar en esta feria, así como de otros temas que nos quiere compartir. Oscar, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido, ¿cómo estás? Mayra, buenos días. Me da mucho gusto verte y estar por lo menos de manera virtual con ustedes. Muchísimas gracias. A nosotros también nos da mucho gusto tenerte en este espacio. Y pues quisiera que nos platicaras acerca de La Madre del Metro y Otros Cuentos, este libro que vas a presentar en la final, que nos platiques acerca de este trabajo. Una probadita de lo que vamos a encontrar. Pues mira, me invitó Paco Ignacio Taibo II a elegir algunos cuentos para esta colección de Vientos del Pueblo, que es una colección breve que circula a unos precios verdaderamente bajos. El mío, para que te hagas una idea, va a costar 12 pesos. O sea que me dijo, a ver, escógete tres cuentos. Y tengo un libro con muchísimos cuentos y relatos que se llama Dios si juega a los dados. Ahí más o menos el espíritu que sirve como guía al libro es tratar de encontrar un pintor que sirva como la atmósfera del cuento. Está, por ejemplo, el cuento, el telescopio de Escher, que hace honor a la pintura de Escher. Está también uno que tiene como fondo, pues nada menos que la maja desnuda de Goya. Todo el mundo goyesco está ahí. Y había tres cuentos que por algún capricho yo había reunido en este libro que desentonaban un poco, porque eran cuentos estrictamente autobiográficos. Uno que trataba de mi madre, que es la madre del metro, nada más que por supuesto está transfigurada. Otro que trataba de mi padre, que fue un calaverate de confesar, que justamente lleva el título de manual de lujuria. Imagínate nada más qué padre tú. Y luego hay un cuento que se llama La Ayudanza Interminable, en donde creo que he hecho el mejor autorretrato de mí mismo. Es un niño que no crece nunca y que se queda estacionado en el cuarto año de primaria. Y vive con una abuela malvada, torturadora, que fue efectivamente mi abuela tal como la pinto ahí. Y creo que fui bondadoso al retratarla. Se me ocurrió pues armar este volumen, estos tres cuentos, y dejar el título de la madre del metro. Que me pareció quizá el que tuviera un mayor atractivo para llamar la atención a los lectores. Entonces los integré, por supuesto este libro del que te hablo, lo escribí hace muchos años. Y ahora para la edición, para el Fondo de Cultura Económica, pues le metí un poco mano a los cuentos para pues corregirles algo del estilo y apuntalar alguna que otra escena. Y estoy muy contento. Es un libro que va a tener una muy amplia circulación. Normalmente los títulos que son publicados por Vientos del Pueblo llegan a un tiraje de 40 mil ejemplares de salida. Entonces pues estoy muy entusiasmado, muy contento de poder presentar pues una familia no presentable, pero sí suficientemente divertida como para que el lector se lleve una buena impresión con la lectura. Perfecto. Y estos libros, perdón, estos cuentos, ¿en qué momento los escribes? ¿Fueron escritos en diferentes momentos de tu vida o los tres fueron en un mismo rango de tiempo? Mira, soy un cuentista que no se arma necesariamente un proyecto editorial con una idea clara, hago un proyecto y me siento escribir cuento tras cuento, sino que normalmente escribo cuentos de tutti frutti, tengo muchísimos inéditos y en algún momento decido revisarlos, corregirlos, articularlos y presentarlos sí como un volumen unitario. Estos tres cuentos fueron escritos en distintas etapas de mi vida. El primero de ellos debe de tener una antigüedad como de pues casi 40 años, fíjate. Es uno de los cuentos con los que me inicié en el ambiente literario por un certamen muy curioso que convocó un escritor que ahora ya falleció y que era muy amigo mío, que era el Rayo Macoy, Rafael Ramírez Heredia. Hace muchísimos años hizo en una cantina que queda acá en México, en el barrio de Coyoacán, llamada La Guadalupana, una convocatoria a todos los escritores para que acometiéramos alguno de los pecados capitales. La gula, la lujuria, todos esos. Y a mí en el sorteo me tocó la envidia, no, perdón, me tocó la lujuria. Y fue ahí cuando nació este cuento del manual de lujuria. Es estrictamente un manual de lujuria. Vienen ahí algunos tips, por llamarlos de alguna forma, para que los caballeros tengan una mayor potencia sexual. Y se me ocurrió poner a mi papá, con quien en ese momento tenía una buena relación. Incluso se lo dediqué en la versión original y él quedó muy satisfecho. Y salió ese cuento pues en una antología que publicó Bellas Artes. Esa fue la primera vez que apareció. Y fue una versión muy diferente de la que luego edité en el siguiente compendio que hice, que fue este que te decía, de Dios y juega los dados. Y finalmente ahora, pues creo que tiene su versión ya totalmente definitiva. Ya han pasado los años y le he podido dar todas las depuradas necesarias. Y así, en diferentes momentos, los tres cuentos fueron escritos. Pues ya no recuerdo exactamente, fíjate, el de la infancia interminable, cuándo fue que se me ocurrió. Algún momento en el que seguramente andaba yo nostálgico, que como dice por ahí el Quijote, son los ratos los más del año. Y se me ocurrió recrear esa infancia que tuve con una abuela que se dedicaba a leer el tarot y a disciplinarme con una vara de membrillo. Mientras que yo, como un habitante de la Ciudad de México, de un mundo parecido al que pinta en las batallas en el desierto, este maravilloso autor nuestro, que es José Emilio Pacheco, viví no simultáneamente a esa época, pero sí a una época muy próxima, mi infancia justamente en la colonia Roma. Y pues está ambientado ahí, y cuento las vicisitudes de este chico, que reprueba continuamente el cuarto año. La abuela ni siquiera se da cuenta que no solamente reprueba, sino que no crece. Y se mantiene estacionado durante años y años y años con la misma cara de niño, las mismas conductas. Y hay una evolución en el carácter del personaje, no obstante su apariencia y su rol dentro del cuento, que va haciendo que cada vez sea un niño más maduro, o por lo menos más desengañado. Es un cuento extraño. Y sin embargo, fíjate que los tres cuentos, a pesar de las temáticas, están atravesados por una vena de humor que me acompañó durante mucho tiempo. Solo ahora que recientemente me he salido del clóset como filósofo y me he puesto serio, es que he perdido ese tono, y aunque no del todo, he perdido ese tono humorístico que es el que caracteriza prácticamente toda mi obra. Ok. ¿Y qué nos puede dejar a los lectores? Digo, al final la interpretación de los libros de la literatura es como muy subjetiva en el lector, ¿no? Pero a ti, ¿qué te gustaría dejar o transmitirles a través de esta compilación de trabajos que nos compartes y que ahorita que nos platicas son parte de tu vida? Ahí necesitamos estar reflejando un poquito de lo que tú has vivido. Mira, es un testimonio que, aunque sea particular, esto no necesariamente es exclusivo de mí. Creo que, por las características sociológicas de México, sobre todo el manual de lujuría, va a ser tomado como un cuento que sirva como espejo para los lectores. Porque si no es el padre, es un tío. Siempre en la familia tenemos algún miembro que se parece a este que yo pinto. Y esa ingenuidad de la mamá del metro también creo que forma parte, no solamente de mi biografía, sino de la biografía de muchos. Y así en cada uno de estos cuentos, uno por más que se quiera convertir en un individuo único e irrepetible su vida, la vida de cualquiera de nosotros, bien podría ser la vida de cualquiera. Y justamente el arte de la literatura consiste en poder universalizar lo singular. Y entonces que el lector se sienta ahí proyectado, porque al menos va a encontrar algún eco de lo que fue su parentela más próxima. Ok. Estamos también viviendo en un momento histórico, ¿no? En donde todo está cambiando a raíz de esta pandemia. Hemos visto también que muchas librerías han cerrado, pero también pues está como esta oportunidad, ¿no? De acercarnos a la literatura de otra forma a través de la tecnología, de las diferentes plataformas digitales. ¿Crees que esto también sea una forma de reinvención y que sea también ya pues una habilidad que ya vamos a tener de aquí en adelante y que a lo mejor pues va a ser más cotidiano que leamos un libro en PDF o un audiolibro en lugar de pues adquirir un libro impreso? Mira, yo creo que estamos pasando una circunstancia verdaderamente inédita, trágica en muchos sentidos, no solamente por los muertos, sino por la ruina económica en la que estamos entrando y va a traer muchísimas consecuencias malas. Pero lo malo a veces sirve también para que salga de nosotros una parte positiva. Yo recuerdo con hondo dolor los temblores que han ocurrido en la capital en los 19 de septiembre, que para los capitalinos son la fecha en la que estamos así esperando que vuelva a suceder. Y ya van dos seguidos, aunque separados por veintitantos años, pero de todos modos en el mismo día. Y en las dos ocasiones, aparte de la desgracia, ha surgido un ánimo solidario en la población que verdaderamente es muy reconfortante. Puestos a una circunstancia de tanto peligro, podamos reaccionar, pues como reaccionan todos los seres humanos ante la desgracia, un poco creciéndose y tratando de vencer la dificultad, la adversidad. Y esta pandemia, que te digo, nos está poniendo en jaque, ha tenido algunos saldos benéficos. Se han intensificado mucho el uso de las redes sociales, lo que era relativamente paulatino, que era esta mudanza de libro impreso a libro virtual. Las conferencias, que normalmente eran presenciales, ahora en su mayoría son por este medio que nos permite el internet. Yo creo que poco a poco vamos a ir descubriendo que tiene sus ventajas. Puede uno alcanzar a un público más amplio. Además, como quedan regularmente en alguna plataforma, en YouTube, Uber o en algún lugar, pueden ser visitadas posteriormente, entonces es un trabajo que no solamente se hace y desaparece después de hecho, sino que queda registro de él y entonces el beneficio que pueda derivar de estas conversaciones, de las ferias del libro, va a ser un beneficio que no va a tener límite. antes se hacía una especie de cómputo cuando terminaba la final o terminaba la fil de Guadalajara o cualquiera de estas ferias y decía tantos visitantes. Ahora no van a poder cuando en unos días más concluya la final no se va a saber todavía cuántos visitantes habrán asistido porque va, creo, a quedar una memoria ahí que no se va a hundir en el pasado sino que va a seguir palpitante y surtiendo unos efectos benéficos. Y entonces esta ventaja muy seguramente será aprovechada cuando ya la pandemia sea derrotada por una vacuna eficiente y podamos volver no a la normalidad esta normal en la que estamos sino a la normalidad normal que es la vida real. Seguramente muchas de estas prácticas seguirán. El home office muchos empleados van a quedarse en sus casas trabajando a los empresarios les resultará más económico tenerlos en sus domicilios que alquilando oficinas en las tiendas de autoservicio posiblemente con estos hangares que tienen para exponer productos habrán comprendido que es más económico tener simplemente un almacén y un montón de carros repartidores y así como como ahora se está haciendo el súper en muchas ocasiones no de manera presencial sino pidiéndolo por internet o por teléfono o por correo pues serán prácticas que han llegado pero para quedarse ya venían despacito pero ahora como todos fuimos forzados a asumirlas de la noche a la mañana muchos nos vamos a acostumbrar y seguramente esto hará que perdamos muchos espacios públicos y no sé cómo sea a la larga de tan agradable porque yo siempre preferí ir al súper a apretar las naranjas que me como y elegir mis frutas pero creo que sí va a transformarnos hondamente esta experiencia va a dejar una larga huella y algún provecho le vamos a sacar eso sí es mi esperanza muy bien de los géneros literarios que pues nos has compartido cuál es tu preferido y por qué tienes algún favorito en el que sí te gusta enfocarte más mira los he practicado todos el ensayo la poesía el teatro la narrativa cuento y novela relatos incluso relatos de estos micro relatos o sea he hecho prácticamente de todo y no te puedo decir que tengo un favorito la verdad este dependiendo de cuál es aquello que quiero comentar que quiero comunicar casi de manera inconsciente se me asoma el género a veces muy consciente así como si dominara todo mi mi aparato reproductivo pero no el otro sino mi aparato productivo de la imaginación decido voy a hacer un cuento y cuando lo leo ya al final resulta que salió un ensayo o que se me cambió en el proceso si y como ahora los géneros están todos híbridos ya no hay un género puro normalmente se mezclan en las obras muchos de los géneros yo me meto sin prejuicio a ver como quien dice que me sale y un poco por la práctica por mi experiencia por mi costumbre de escribir voy comprendiendo a la vez que voy creando aquello que está levantándose ante mí y ya como a la mitad si ya sé de qué se trata y entiendo que va a ser una novela que el matrimonio de ya varios meses con los mismos personajes no va a ser posible que lo tuerza para un cuento entonces lo dejo fluir y lo mismo me ocurre cuando comienzo así con pues con todas mis vituallas armadas y mis mochilas llenas de provisiones para echarme un trabajo como le llaman de largo aliento y a las 4 o 5 páginas me doy cuenta que hice ahorros de más le pongo punto final y resulta que salió un cuento más o menos eso me pasa a mí no sean los demás hay unos que trabajan con un plan perfectamente articulado pero yo como Cortázar me siento frente a la computadora y para mí es una sorpresa no solamente la historia que nace sino el género dentro del cual esta historia nace perfecto Oscar pues por último una invitación que quieras hacerle a la gente a nuestros seguidores para que no se pierdan tu presentación en el marco de la final de esta edición virtual que por primera vez la tenemos aquí en León pues mira les mando un saludo a todos los de León he andado muchas veces en esta feria por allá de manera física e incluso tuve alguna vez unos años durante unos años un taller de escritura creativa con muchos compañeros de León así es que le mando un saludo a Omar a quien vi también por esta plataforma rara del internet hace unos pocos días y a Raúl Bravo a muchos compañeros que conozco por allá muchos buenos amigos y los invito a ellos y a todo el público de tu o de tu programa a que me acompañen precisamente el día de hoy este jueves a las cuatro de la tarde voy a hablar más extensamente de la madre del metro y otros cuentos y posiblemente lea un fragmento o un cuento completo para que vean una probada de este trabajo espero tenga muy buena acogida como me ha sucedido con otro libro que me publicó el fondo que fue filosofía para inconformes que siendo un libro de filosofía dije a ti ya lleva más de 10 mil ejemplares vendidos y para sorpresa tanto del editor como mía la filosofía si se lee si se lee se discute y la literatura siempre ha tenido unos carriles de difusión mucho mejor lubricados el gusto de la gente está más orientado a esto así es que pues los espero a las 4 de la tarde del día de hoy y Mayra pues te agradezco mucho la oportunidad que me das de asomarme de manera virtual me gustaría más andar por allá porque enfrente donde normalmente se hace la final no exactamente enfrente pero sí unas calles pero sobre la misma avenida hay un lugar donde venden unas carnes asadas con unas salsas recién hechas que es una de las cosas que lamento de no estar presencial por allá ya nos tocará tenerte muy pronto por acá seguramente esperemos que que las condiciones nos lo permitan y al contrario muchas gracias por darnos este tiempo por compartirnos un poquito de este trabajo y pues ahí estaremos muy presentes a las 4 de la tarde también para para checar la presentación muchas gracias Mayra al contrario es que que tengas un excelente día y muchísimas gracias por tu tiempo hola ¿qué tal? ¿me escuchan? hola Lili sí 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 hola mucho gusto soy Lilián Gutiérrez y a nombre del Instituto Cultural y de todo el equipo de la final 31 les agradecemos muchísimo su tiempo muchas gracias Mayra y muchas gracias Oscar es pues un honor para nosotros que participes dentro de de esta programación que tenemos preparada en la final y pues muy buena entrevista de verdad muchas gracias y seguimos al pendiente de cualquier cosa estamos a a sus órdenes muchas gracias gracias por la invitación gracias a ambos gracias a ustedes por apoyarnos con esta entrevista a ustedes hasta luego hasta luego bye